Comeme el Donut, el extravagante temazo viral que ha arrasado en Factor X. Los Glitch Guilds se han convertido en los verdaderos del primer programa del concurso de Telecinco. Comeme el Donut se ha convertido de forma inesperada en el último temazo viral del momento. El motivo está claro, sus autores se presentaron con él a las audiciones de Factor X, el nuevo talent show musical de Telecinco. El vídeo en YouTube ya ha superado las 182.000 reproducciones. La Pili y Jirafa Rey se presentaron ante el jurado ataviados con grandes abrigos de pelo. ¿Estáis buscando el spa? preguntó Risto Umegide, uno de los jueces del concurso. No, el rodaje de los 101 Dálmatas Remake, respondió Rey. Después de un rato explicando, y casi deletreando, que se llamaban Glitch Guilds comenzó la actuación. La sorpresa fue que esta pareja formada por primos hermanos triunfaron dándolo todo con el tema que amenaza con convertirse en la canción del verano. Las caras de sorpresa e incredulidad lo dijeron todo, pero no solo las de los cuatro miembros del jurado, también las del resto de concursantes que observan las actuaciones a través de una gran pantalla en la sala de espera. Aquí puedes ver la genial actuación que ya es todo un éxito. Cuando terminaron su actuación, entre los dos explicaron que la canción, además de rollazo, tiene un trasfondo. Incomprensible, pero un trasfondo, va sobre la prohibición de los hombres en determinadas regiones para hacer practicar sexo oral a las mujeres. Fernando Montesinos, otro miembro del jurado, afirmó que lo veía como un espectáculo mucho más serio de lo que parecía. Dalí sería vuestro fan, opinó el músico. Montesinos y Laura Pausini valoraron la actuación con un sí y Xavi Martínez votó que no, aunque aseguró que apreciaba el trabajo de los concursantes. Así, el jurado dejó la decisión en manos de Mejide, que tras manifestar sus dudas terminó resolviendo que sí. ¿Estáis dentro? Anunció. Puedes ver la actuación completa con la presentación y la valoración, pinchando aquí. Gracias.